Ante la medida de los directivos del alto rendimiento del deporte cubano de retornar a sus provincias a los deportistas por el rebrote de la pandemia en la capital del país, el Pugisienfueguero Erislán Romero, miembro del equipo nacional, en su casa en el municipio de Cruces, cumple las orientaciones de sus entrenadores para mantener su forma física. Estoy aquí entrenando día a día por la misma causa y para lograr los resultados que se pueden avecinar en un futuro. El evento, teníamos la serie nacional, se haría virtual en Santiago Espíritu, como se, y el torneo Teófilo Stinson, que es en la Tuna. Estoy preparándome día a día aquí para esos eventos y salir bien en esos eventos. Estoy desarrollando la resistencia y la fuerza, que es lo más importante en esta etapa. La hago con frecuencia dos veces al día. Por la mañana hago los ejercicios físicos, que es correr y la fuerza. Y por la tarde hago las sombras y unas planchas y eso. En la Perla del Sur, los cerca de 80 atletas integrantes de equipos nacionales, como Erislán, desde casa mantienen su preparación física para de vuelta a la nueva normalidad estar en óptimas condiciones. Deportivas Primitivo González, Notisurro.